Hola amigos del canal, hoy traigo una nueva sección que voy a llamar el truco del mes aquellos trucos que nos pueden ser útiles en algún momento cuando estamos cocinando hoy vamos a ver como podemos hacer para que no se nos pegue el pescado en la sartén o al menos que se nos pegue en la menor medida posible así que nada, vamos con ello y aquí tenemos unos filetes de merluza, una sartén y aceite de oliva la sartén como vamos a ver ahora está un poco gastada ya así que tendrá tendencia a pegarse pero vamos a ver el truco vamos a echar el aceite en vez de echarlo en una sartén en un plato hondo y ahora vamos a embadurnar bien los filetes por los dos lados y lo vamos a dejar un minuto o dos sumergido entre que caliente la sartén con esto vamos a conseguir que el aceite penetre un poco en la carne del pescado y nos va a ayudar a que se selle mejor y también va a hacer un poco de tapón para que el colágeno no se salga y no se nos pegue tanto a la sartén vamos a poner la sartén a calentar echamos un poco de aceite mismamente del del plato que tenemos que nos va a sobrar y cuando esté bien caliente echamos los filetes los movemos así para extender bien el aceite y para que vayan creando costra los movemos todos bien seguimos moviendo bien mientras se fríen les damos la vuelta con dos espátulas con mucho cuidado para que no se nos rompan y les vamos a dejar ahí a fuego fuerte que se sigan enfriando por el lado de la piel ya los tenemos bien dorados por el otro lado no se nos van a pegar ya y bien pues aquí los tenemos dos por el lado de la piel y los otros dos por el lado del filete vemos que están bien dorados y no se han pegado nada y eso que la sartén estaba regular pero este truco pues la verdad que ayuda mucho a que la tendencia a pegarse sea mucho menor bueno amigos pues espero que os haya gustado el truco y sobre todo también que os pueda servir seguiré subiendo uno al mes muchísimas gracias por visualizar y como siempre os agradecería que os suscribieseis si no estáis suscritos para ayudarme a seguir creando vídeos muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo chau